Y verás cómo se arregla y vuelve al 100%. Ah, Nata, Belandia, Erredoñita, ¿qué pasa con Miguel que no me habla? ¿Qué pasa con Miguel que no me habla? Vamos a ver qué le pasa a Miguel. Que no va a hablar. Vale. Aquí, Miguel no habla. Vale. Yo le veo a él con muchas dudas, le veo pasando dificultades ahora, no sé. Entonces, aquí, veo, veo algo, pues eso, que esta persona, pues, como te digo, ¿por qué no te habla? Veo, pues eso, que él tiene muchas dudas. Cuando las personas tienen dudas, pues, cuesta. Aquí, el 9 de bastos, digo, perdón, el 7 de bastos, decía el 9, el 7 de bastos, veo, veo, que las cosas irán cogiendo su camino también, y se empezarán arriba. El 7 de bastos me indica que, aunque las cosas ahora mismo no están yendo como queremos, veo, veo, esa, esa, esa decisión rápida, ese cambio, pero ya te digo, todavía veo en él bastantes dudas. El caballo de copas, que es el que nos indica esto, ese futuro que nos viene, nos vuelve a hablar del amor. Este vuelve, veo el amor ahí, no te habla, verás ese camión, yo te lo digo, las dudas se disiparán, y estará, usted, feliz, conmiguel, Sabrina Yola. Doñita, me escribió interesado por verme, ahora ni le responde. Bueno, regresamos, la mujer que lo molesta es de su trabajo, universidad, tiene intimidad, que lo detiene, Sabrina. Bueno, yo veo, veo ese, ese movimiento, ese regreso, veo el amor también, eh, aquí, vamos a verlo, yo todavía no estoy viendo aquí el rey de bastos que me sale invertido. Veo, veo un obstáculo ahí, sí, veo una mujer que le molesta. Es de su trabajo, es de su trabajo, sí, es de su trabajo. No le veo que tengan intimidad, ni nada de eso. ¿Qué lo detiene? Eh, yo veo, veo que esta persona, aquí, eh, vamos a ver, el tamaño de copas, me indica muy claramente, que esta persona, eh, necesita un cambio, un pequeño cambio. Tranquila, que ese cambio lo va a tener, lo va a tener. Si se siente agobiado, o tiene problemas también en el trabajo, que puede ser, eso, eso, eso que tiene, si le andan molestando, pues eso también, pues bueno, pues todo nos llegará a influenciar a lo que llega. Yo veo a la persona, eh, que está dándole muchas vueltas, o sea, a una persona, eh, que le está dando muchas vueltas, pero lo más importante de todo, aquí, me indica, Sabrina, que esta persona le quiere a usted. ¿Va a volver? Sí. Eh, me escribió interesado por verme, ahora ni responde. Tranquila, que verá, cuando pase este, estos momentos malos, que está pasando, verá cómo vuelve a tener noticias. Cintia Delgado Gutiérrez, nuevo miembro. Bienvenida al club. Y aquí, acaba, todos los superchats. Hasta luego.